Resolvamos el siguiente ejercicio sobre teoría de conjunto y nos dice así, en una reunión de 100 personas nos dan una serie de datos, nos dicen primeramente que 47 de esas 100 personas trabajan, 38 estudian y 15 trabajan y estudian simultáneamente. O sea, hay 47 personas que solamente trabajan, 38 que estudian, 15 que trabajan y estudian y la pregunta que nos hacen es cuántas personas no trabajan ni estudian. Vamos entonces a representar un diorama de Ben y apoyarnos en la teoría de conjuntos para poder resolver este problema. En este problema el universo para nosotros estará formado por el total de personas que aparecen en el problema, que serían 100. Nuestro cuadro va a ser nuestro universo que va a estar formado por 100 personas. Pero ahora nos dan una serie de datos que nos dan la forma en que se pueden presentar estos conjuntos. Y hay un dato que siempre debemos tomar primero, que es analizar si esos conjuntos que aparecen, en este caso habrían dos conjuntos, los que trabajan y los que estudian, si tienen elementos comunes o no. Y nos dicen que en el C hay 15 personas que trabajan y estudian simultáneamente. Por lo tanto, esos dos conjuntos se van a interceptar porque tienen elementos comunes. Por lo tanto, vamos a representarlos aquí en dos colores. Vamos a plantear nuevamente en verde para aquellos que estudian. Y vamos a representar en azul aquellos que trabajan. Bien, sabemos que estos dos conjuntos se van a interceptar. Esta zona va a pertenecer a aquellas personas que estudian y también al azul aquellas personas que trabajan. Y esa parte común sería, me dice, que son 15. Hay 15 personas que trabajan y estudian. Estos 15 pertenecen a los que estudian y pertenecen a los que trabajan. Bueno, entonces, ya utilizamos, vamos a marcar aquí este dato. Siempre es bueno marcar los datos que se van utilizando. Y vamos entonces a tomar los anteriores. Es la 47 trabajan. Bueno, si hay 15 que estudian y trabajan simultáneamente, estos 15 estudian. Si estos 15 están en intersección entre los que estudian y trabajan, también son elementos de los que también trabajan. Estos 15 son, en este caso, personas que trabajan. Pero me dicen que trabajan 47. Por lo tanto, si aquí tengo 15, habría que restarle a 47, restarle 15, y entonces me darían 32 personas en esta posición. ¿Qué serían estas 32 personas? Aquellas personas que trabajan, pero que no estudian. Serían 32. Más los que trabajan y estudian, daría el total de los que trabajan, que sería la suma, como indiqué, que daría 47. Esta es la forma de proceder para efectuar este tipo de problemas. Me dicen, 38 personas estudian. Ya tengo 15 que estudian simultáneamente con los que trabajan, pero estudian 15. Si tengo 38, entonces vamos a restar y esto nos daría 23. O sea, hay 23 personas que solamente estudian, o sea, que no trabajan. Y los que trabajan y los que estudian simultáneamente, darían el total de los que estudian, que serían 38. Ya hemos estructurado esta forma. Vamos a ver el problema nuevo. 15 estudian y trabajan simultáneamente. Es común. La suma de estas dos cantidades daría todo el verde, que serían los que estudian, que era 38. Y la suma de 15 y 32 daría todo el azul, que es lo que trabajan, que sería en este caso 47. Ya hemos estructurado nuestro problema. Y en el universo total, que es la reunión, aparecen 100 personas. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas personas no trabajan ni estudian? Podemos hacer una primera pregunta. ¿Cuántas personas trabajan ni estudian? Si yo sumamos las cantidades de los que estudian y los que trabajan, que están indicados aquí, y después al total de los que están en la reunión, que son 100, le restamos esa cantidad, me daría a los que no estarían ni estudiando ni trabajando. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Si a esta unión, y vamos a escribirla de esta forma, si a la unión entre E y T, si al universo, yo le busco la diferencia entre esa unión. ¿Quién sería para nosotros la unión entre E y T? Espesado en cantidades de personas. Sería 23 más 15 más 32. Sería 23 más 15 más 32. Esta sería la cantidad de personas que están en la unión entre los que estudian y los que trabajan. Esto daría 10 por aquí. 3, 4, daría 70 personas. ¿Qué es cierto? Sería por aquí. Un conjunto. El universo restaba con un conjunto formado por 70 personas. No voy a escribirlo. Sería del 1 en numerado a 70. Es lo que estoy indicando. Pero el universo tiene 100. Por lo tanto, si a 100 entonces, que es el universo total de personas que están en la reunión, le resto aquella cantidad que estudia o trabaja, entonces me daría una cantidad de personas, que sería 30. Y esta cantidad de personas estaría fuera de los que estudian y los que trabajan. Por lo tanto, estaría en esta posición. O sea, exterior a los que trabajan y estudian. Esa cantidad total me tiene que dar 100. Por lo tanto, hemos determinado la cantidad de personas que no estudian ni trabajan. Y sería entonces el total que hemos buscado, que es 30. O sea, podemos dar una respuesta y decir, respuesta, no estudian ni trabajan 30 personas. Sería la respuesta para nuestro problema que hemos estructurado.